Doy la bienvenida a esos alumnos de preparatoria que antes eran de primaria, yo los nombro a ellos los mejores ciudadanos. Si ustedes eran ciudadanos de preparatoria significa que les den muchas recompensas. Ya tenemos recompensas no se volverá a repetir, señor rey Carlos III, es muy gracioso pero seremos estudiantes buenhumorados. Se va a arrepentir, les avergüenza ser del Reino Unido, la capital Londres Inglaterra, no se tiene que arrepentir al gran honor. Ustedes no tenían cosas, apuesto que no se lleven nuestras cosas. Ustedes podrán compartir todo su estudio a todos con el rey Carlos III de Inglaterra. Con gusto compartiremos, señor. La reina Isabel II acaba de fallecer en el castillo de Escocia y luego... Hicieron su sepultura, los británicos le dedicaron su ceremonia cívica de su muerte. Ella murió a los 96 años de edad, luego de ser coronada. ¿Qué hay detrás de la muerte? Soy tan buena ave de color gris, el señor Hop nunca puede volar. Tienes problemas con las heridas, están hartos de esas horrendas heridas sangrando, entonces mi amigo les dará una cura de las heridas con limón y sal. Bueno, creo que todos los frutos rosas se ven buenos y deliciosos. Me dio asco al ver mucha sangre con limón y sal en la herida. El señor Hop puede convencer al rey Carlos III de darle gracias. Ya les he dado una cura de las heridas, ustedes harán muchas labores domésticas como del hogar. Ustedes van a limpiar camiones y autobuses. No puedo creer están moliendo todos los frutos rosas de su jardín ya es suficiente nunca pasar así pero ustedes serían desterrados. Ellos le van a darles gracias por darle las curas de las heridas y darnos que si queríamos. Bueno señores, ustedes podrían haber pasado un premio que les dio el rey de Inglaterra. Gracias. 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 Gracias.